¿Por qué lo dejan a Tomás Aspresso? Ah, muy interesante. Está en lo de los cuadernos de Centeno, donde dice que trapichó plata durante dos oportunidades con 550 mil dólares y nada más. Y como elemento de cargo, lo ponen en el auto de procesamiento, que cuando declara el CEO de Pescarmona, hace referencia a que Añacuá, presten atención a Añacuá, es el futuro del gran problema que viene. Añacuá es una represa que nunca se terminó de ejecutar y que ahora lo que está en discusión es si el presidente de la República, a través de la empresa que ellos tienen, que es IEXA, va a hacer Añacuá a cambio de condonarle 9 mil millones de dólares a Paraguay en intereses por el tema de Yacyretá. Esto es lo que está en discusión. Porque acá detrás de todo esto, lo que hay es plata y grandes negocios. Entonces, la realidad es que lo que dice este señor, que es valente, creo que se llama, dice que el gobierno anterior, o sea, el gobierno de Néstor Kirchner, suspende a Añacuá. Porque no veía claridad en el asunto. Que ellos habían hecho una gran cantidad de estudios y que como consecuencia de eso se quedaron sin obra. Que mientras Tomás tenía relación con Añacuá, lo atendió. Y cuando no, no. Ahora, usted me dirá, ¿qué se deduce de eso? Bueno, yo lo que deduzco es que mi cliente, cuando tenía un interés porque había algo en trámite, hablaba con la gente de Pescarmona. Y cuando entonces terminó, no lo atendió más. Entonces, yo le puse que en un fardo se llama, no franeliaba con los empresarios. Bueno, no explican, ni de dónde sacó la plata, ni cómo la sacó, porque yo no sé si ustedes saben, Saciretá, por el acuerdo de Kirchner con Duarte Frutos, se blindó por completo. Entonces, no existe la posibilidad de manejar dinero. O sea, mi cliente nos firmó en su vida un cheque. Lo único que hizo fue trabajar, armar una represa formidable, que la estamos disfrutando entre todos, y oponerse a Ñacuá, porque en el caso de que realmente se haga una represa arriba-arriba del río Paraná, existe la gran posibilidad de romper la represa de Saciretá. Entonces, ahora, lo que está en discusión es ver si IEXA hace o no hace a Ñacuá. Esto es lo que está en valor y en este momento. Bueno, total, que yo tengo una persona que es el que se ha dedicado a poner en valor a Saciretá y está durmiendo en Marcos Paz. Y lo que se robaron absolutamente todos son los tipos que duermen en sus camas y ahora aparecen como arrepentidos. Ahora, doctor, yo le pregunté a usted en la radio y usted me dijo, yo no le puedo decir. Su cliente estará preocupado, estará apretado en la cárcel, sufriendo. Nunca le planteó, doctor, ¿no puedo decir algo que Bonadio siempre me espera para que diga algo y me voy a mi casa? ¿Tiene que ver con el límite que le pone usted o entre los dos? No, no. No, mi cliente, o sea, a ver, yo lo que quiero que la gente comprenda, ¿no? Otros lo hicieron, por eso lo digo. No, bueno, pero es que los otros harán otras cosas. Yo lo que voy es a lo siguiente. Mi cliente tiene 1.200 viajes entre Posadas y Buenos Aires en estos 12 años. O sea, el tipo abría a las 8 menos cuartos y iba a las 8 y media. Entonces, la verdad que dejar gente detenida cuando yo que conozco lo que pasó en Yacyretá. Hoy estuve con Dilelo, con el fiscal. Sí. Entonces le dije, vamos a juntar todas las causas, porque la acabo de pedir en remisión, de todo lo que tiene que ver con Yacyretá. La de Antonio Casabona, que ahora se llama Dumont. Hay una serie de denuncias que están en la de Rafecas y compañía. Entonces, juntemos todo y revisemos toda la obra pública. De una vez por todas. Entonces, bueno, el padre de Macri tendrá que dar explicaciones de cómo es que hizo su fortuna. Tendrá que dar explicaciones a Enrique Pescarmona cuando era joven, este tema de sobreprecios. Todo el mundo tendrá que dar impresilo. Totalmente. Y el que firmó y hizo los traspasos es el actual secretario legal y técnico de la presidencia de la Nación. Pablo Cluceras. Cluceras. Este, y bueno, que vengan todos. Obvio, total.